me llamo albert vázquez trabajo en un centro especial de empleo en una gasolinera y también soy voluntario del par sanitario sanio andadeo al poquito de diagnosticarme en el 2013 síndrome de Asperger vi que podía aportar a mejorar el bienestar de las personas y bueno no dudé en apuntarme me motivaba el poder digamos mejorar el bienestar de las personas a mí a mi vida bueno me ha aportado gratitud la actitud porque además después de ocho años lo sigo haciendo como si fuera el primer día que lo que lo hago que se están pensando en hacer algún voluntariado que se ven reflejadas en este vídeo una acción muy gratificante y recibe mucho más de lo que de lo que tú puedes lo que puedes dar